¡Muy bien! Tengo agradecido ante ti Porque un día te entregaste tú por mí Por tu gracia y amor es que yo vivo Vida eterna compraste para mí Mi anhelo es llegar a tu presencia Y estar rendido ante ti Hoy quiero de tu espíritu llenarme Y me guíes con tu mano, mi Jesús Porque un día te veré Porque un día ahí estaré Adorando por la eternidad Muchas nuevas pasaré En tu nombre venceré Porque a ti me guiarás, Jesús ¡Gracias! 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 En tu acompañamiento Tu vida eterna compraste para mí Mi anhelo es llegar a tu presencia Y estar rendido ante ti Hoy quiero de tu espíritu llenarme Y me guíes con tu mano, mi Jesús Porque un día te veré Porque un día ya estaré Adorando por la eternidad Muchas pruebas pasaré En tu nombre venceré Porque tú me guiarás, Jesús Porque tú me guiarás, Jesús Porque tú me guiarás, Jesús